El retiro de Ben Roethlisberger fue el final de una era de estabilidad para los Steelers en la posición de coreback. Ahora entran al Draft NFL 2022, el último con Kevin Colbert al mando, y sin duda la pregunta más grande es, ¿tomarán los Steelers un coreback en la primera ronda? Aquí nuestro previo a los Steelers, presentado por Beth Criss. En este momento, los callbacks de los Steelers son Mitchell Trubisky y Mason Rudolph. Pittsburgh tiene el pick 20 de la primera ronda del Draft y muchas opciones. Es probable que para ese momento, el mejor coreback de esta clase, Kenny Pickett, ya no esté disponible. Jugadores como Malik Willis e incluso Desmond Reader, proyectados como corebacks de primera ronda, podrían no llegar cuando los Steelers estén en el reloj. Depende cómo se desarrolla el Draft, Pittsburgh podría ser uno de los equipos que estaría dispuesto a subir entre el pick 5 y el 13 para adelantarse a equipos como Carolina, Atlanta o Seattle, que también estarían buscando un coreback en Las Vegas. Este escenario se ve poco viable, aunque en los últimos años los Steelers han subido al top 10 del Draft o han cambiado picks de primera ronda por jugadores. También podrían esperar a que alguno de esos prospectos llegue al pick 20. Si no es coreback, ¿qué otras opciones tienen los Steelers con el pick 20? Sin duda, línea ofensiva es una de las prioridades, a pesar de los movimientos que hicieron en la agencia libre hace algunas semanas. La ofensiva de los Steelers, sobre todo por tierra, ha sido la peor de la NFL en los últimos años. Algunos jugadores que harían sentido son el tackle Trevor Penning de Northern Iowa, el guard Zion Johnson de Boston College e incluso el centro Tyler Linderbaum de Iowa. El equipo de Mike Tomlin también podría pensar en defensiva. Cam Hayward es uno de los mejores hombres de línea que hay, pero ya está en la parte final de su carrera, y Pittsburgh necesita un plan B. Cualquiera de los tackles defensivos de Georgia, Devonte Wyatt y Jordan Davis, serían una gran opción. La defensiva secundaria también luce como una necesidad en Pittsburgh, tanto cornerback como safety. En el pick 20 podrían estar disponibles jugadores de impacto inmediato como Andrew Putt de Clemson, Trent McDuffie de Washington o Dax Hill de Michigan. ¿Tú crees que los Steelers seleccionarán a un coreback en la primera ronda del draft NFL 2022? ¿Cuál te gustaría que fuera? Usa los comentarios para darnos tu opinión.